Amigos y amigas que tengan excelente tarde, esto acaba de pasar la diputada de Morena, Andrea Chávez, despedaza al PRI y a los Paniaguados con tremenda información que manda a todos los mexicanos. Amigos, antes de ver de qué dijo la diputada de Morena, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Pues vamos amigos rápidamente a ver qué es lo que dijo la diputada de Morena, Andrea Chávez, y a ver cómo despedaza a los Paniaguados con tremenda información que manda a los mexicanos. Pues vamos amigos rápidamente a escuchar lo que pasó. Todos, ¿cómo están? Somos sus amigos Abraham Mendieta y Andrea Chávez. Nos encontramos aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, el estado grande de esta nación, mi tierra. Les saludamos a todas y todos, por favor coméntenos desde dónde nos están viendo, desde qué ciudad, si son chihuahuenses. Les mando un beso muy grande, mis queridas y queridos paisanos. Ayúdenos compartiendo este en vivo para que todas y todos conozcan el regalo que decidieron dedicarnos los conservadores en el estado de Chihuahua. Es una sorpresita, ¿verdad Abraham? Sí, es una sorpresa bonita, les va a encantar. A nosotros nos encantó, pero antes de nada queremos aprovechar para desearles felices fiestas, que hayan tenido unos días hermosos en familia, que hayan podido compartir, porque para eso sirven estas puertas, para compartir, para estar junto, para estar con los seres queridos. En esta frontera donde por cierto se aumenta el salario mínimo, más que en ninguna otra parte. Recuerden, la frontera norte tiene un aumento del salario mínimo del 20%, lo que pone ese salario diario en 312 pesos. Así es, en el resto de la república es de 207 pesos la jornada laboral como salario mínimo, y en la frontera norte es de 312 pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente de la república que más ha aumentado el salario mínimo. ¿Recuerdan ustedes cómo en el periodo neoliberal nos decían los conservadores que estaban al mato? ¿Va a subir la inflación? Pues déjenme les digo una cosa. En plena crisis económica provocada por una parte por la pandemia del virus COVID-19, y por otra parte producto de la guerra que está sucediendo en Ucrania, en el mundo, la inflación creció más o menos en un 14% en México, la mitad, entre 7 y 8 puntos porcentuales, a pesar de la crisis económica y a pesar del mal augurio que nos decían los conservadores. El peso mexicano que está como nunca, y acá en la frontera, que cotidianamente se cambian dólares, pesos, el peso está más fuerte que nunca. Eso también es de admirar, es que López Obrador le está dando lesiones a esos que decían que sabían cómo se hacía todo. Estaba compartiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de días la relación que hay entre peso y dólar. El peso en este momento es la moneda que más fuerte se encuentra en el mundo, para que le siga ardiendo a los neoliberales, a los conservadores, a los opositores. Le hace Ban, Brin, Perrera y Movimiento Ciudadano. Tenemos por fin un gobierno federal que sabe manejar los índices macroeconómicos. Vengan para que aprendan, pero antes de presumirles, ¿cuál es el regalo? Que los conservadores le han hecho a Andrea estos días navideños, permítanme, permítanme que les pida que compartan este en vivo, que nos manden sus corazones ahí en el botoncito del corazón, que comenten, que nos digan desde dónde están viendo este en vivo. Pero reitero, muy importante que lo compartan para quienes en este momento están trabajando o están en otras actividades, que luego lo puedan ver. ¿Estamos listos para el regalo? Antes, antes de pasar al regalito, déjenme yo también les felicito. El día de antier estuvimos muchas y muchos de nosotros con la familia. El presidente le llama también la familia ampliada, porque allí se encuentran no solo quienes son nuestros familiares sanguíneos, padre, madre, abuelitos, primos, tíos, sobrinos, hijos, sino también los amigos, que son las familias que uno elige. Esas amistades que nos han acompañado desde la infancia o que acabamos de conocer, pero que encontramos una relación entrañable porque nos cuidamos, nos procuramos. Ojalá todas y todos, por más modesta que haya sido la cena, hayan tenido oportunidad de convivir con sus familias, con sus familias ampliadas. Y al día de ayer, pues desearles también, nos tardamos un poquito, feliz Navidad. La mayoría de los mexicanos, pues, profesan la religión católica. También en el mundo es la mayoría de la gente la que celebra la Navidad, porque nos recuerda ese momento y nos lo compartió el presidente de la República, en el que, pues, nació uno de los más grandes líderes que ha habido en el mundo. Nos referimos a Jesucristo, que procuraba a los pobres y que tenía un modo muy modesto y muy honesto de vivir, siempre intentando que existiera justicia y bienestar para todos los pueblos en el mundo. Así es que, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Estamos próximos y próximas a que termine el año 2022, otro año de enormes retos para la Cuarta Transformación, pero sobre todo de extraordinarios logros en materia de combate a la pobreza, a la marginación, a la desigualdad, a la violencia, a la impunidad y a la corrupción. Abraham ya nos adelantaba, El salario mínimo en el país incrementará el 1 de enero a 207 pesos, en la franja fronteriza a 312 pesos. A partir del 1 de enero las pensiones para adultos mayores aumentarán bimestralmente en 1,100 pesos. En este momento los adultos mayores de 65 reciben 3,800 pesos. El año entrante va a ser de 4,900 pesos gracias al presupuesto de egresos de la federación que aprobamos en la Cámara de Diputados. Y donde hay que decirlo, no nos acompañaron los panistas, los priistas, los perredistas, ni los de Movimiento Ciudadano, que es el pan naranja, que lamentablemente gobierna dos entidades de la República. Hay que decirlo, de facto votaron en contra de que aumentasen las pensiones. Primero votaron en contra de que fueron derecho constitucional, luego votaron en contra de que subieron por primera vez, de que subieron por segunda vez y ahorita votan en contra de que suban por tercera vez. Hay que decirlo, votaron contra la pensión de adultos mayores, los del PRI, los del PAN, los del PRD y los del pan naranja, Movimiento Ciudadano. Y también que hicimos este año que va a empezar a correr y a tener efectos a partir del primero de enero del año entrante. Duplicamos el periodo vacacional de la clase trabajadora de seis días pagados. Seis días de vacaciones pagados. Ahora una obrera, un obrero va a contar con doce días pagados en el primer año laborado. En el segundo año de trabajo van a contar con catorce días. En el tercer año con dieciséis días. En el cuarto año con dieciocho días. Y en el quinto año con veinte días. Y a partir del quinto año, de cinco en cinco años van a ir incrementando dos días más. Y lo más bonito de esto es que el trabajador o la trabajadora puede decidir de manera libre cómo organiza sus días de vacaciones. En este momento puede decir, yo me quiero tomar tres días la semana entrante o me quiero tomar después siete días. Es decir, queda al arbitrio, queda a la libertad incondicional de él o la trabajadora decidir cómo administra sus días de periodo vacacional en el año. Esos son tres de los más grandes logros que hemos tenido. Y todos son, déjenme les digo, solamente del último mes. Y una recomendación, digo, ya que van a tener doce días de vacaciones y lo pueden organizar como quieran, yo les recomiendo que junten tres, cuatro, cinco, seis días. Hacen un paseíto por la sierra de Chihuahua. Que vayan a crí, que vayan a ver las cascadas, las barrancas, que hagan el chepe. Porque es una joya esta tierra. Antes de mostrarles, antes, antes de mostrarles. Ya pero les mostramos el regalito. Ya les mostramos el regalo de los conservadores que le hicieron a Andrea acá en Ciudad Juárez. Antes de eso, yo quiero agradecerle todas sus muestras de solidaridad y de cariño, empezando con las del presidente López Obrador, que dijo que los enfermeros que vienen a aportar son bienvenidos a este país y que no se va a perseguir a nadie por sus ideas. Andrea, estaremos ya listos para un... Aún no. Pero ellos me están pidiendo que te lo diga. A ver, a ver. Que te lo diga. Abraham, hermano, ya eres mexicano. Así me siento. No soy mexicano, también Chihuahua. Cuárete. Lo vamos a hacer cuárete. Así me siento. Sí, cuárete. Y estoy listo para enseñarles el regalo de los conservadores acá en Ciudad Juárez. Oigan, pero no nada más es esto. Antes compartan. Antes compartan. Compartan, compartan. Pero déjenme les digo, no es solo uno. Bueno, ahorita les vamos a mostrar uno. Pero son varios. Bueno, déjenme les cuento. Qué generosos los conservadores. Los conservadores se pusieron generosos. Hicieron su guardadito y me dedicaron a mí y a otras y otros diputados federales de Morena y del Partido del Trabajo en el Estado. Nada más y nada menos que estos maravillosos, espectaculares. Imagínense ustedes. Diputados traidores a la democracia, el INE no se toca. Pues al final sí se tocó. Miren nada más. Dicen diputados traidores a la democracia, el INE no se toca. Ah, pero no lo firman, ¿eh? Y me ponen a mí y a otros diputados federales de Morena. Y ellos, ¿por qué hacen esto? Bueno, porque están muy molestos. Ellos no prefieren, ellos no prefieren que el dinero llegue a los adultos mayores. Prefieren que el dinero se lo queden los consejeros. Claudio X, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Imagínense ustedes, ¿qué es lo que la derecha quiere? Que el INE siga siendo el árbitro electoral más caro en el mundo. Seguir erogando miles de millones de pesos en salarios onerosos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, de los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que solo, ¿qué es lo que hacen? Perseguir jurídica y políticamente a quienes simpatizamos y militamos en el movimiento de la Cuarta Transformación. Censurar es lo que quieren. Nos llaman traidores a la patria, porque la patria para ellos es en ese lugar del que ellos, nada más ellos se pueden servir, en donde el pueblo de México no cabe, en donde el pueblo de México no está invitado. Para ellos es más importante un aguinaldo millonario de Lorenzo Córdoba que una pensión digna para los adultos mayores. Pero pues el INE sí se tocó. El INE sí se tocó. El INE no se toca. Cuéntanos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron al INE? Es que no se escucha casi, me dicen. Ah, que no se escucha. Cuéntanos, ¿qué pasó con el INE? ¿Por qué dicen que el INE no se toca? Pues sí se tocó, ¿no? Bueno, ustedes lo saben. El presidente de la república envió a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen tres reformas constitucionales. La primera de ellas fue la reforma eléctrica, en donde solamente se buscaba garantizar precios más justos de la luz en nuestro país. La soberanía nacional y proteger al litio, que es un mineral muy estratégico para el país y sobre todo para el estado de Chihuahua, que es rico en yacimientos de litio. La segunda fue la reforma constitucional en materia de guardia nacional para seguir contando con las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que se fortalecía la Guardia Nacional como cuerpo de pacificación, como cuerpo de seguridad de las familias mexicanas. Y la tercera de ellas es la reforma electoral, que pretende en muchas circunstancias reducir el gasto en burocracia electoral. Así es, burocracia autorada. Eliminando los soples, los privilegios, los lujos, el dispendio, el derroche. Y además garantizar que la voluntad popular que se deposita en una urna se traduzca en un resultado electoral. Ya no queremos más fraudes electorales. Y el tercero de los grandes objetivos era disminuir diputados federales de 500 a 300, de 128 senadoras y senadores a 96. Los congresos locales disminuirlos, los ayuntamientos eliminar también regidores. Hay muchos municipios en donde hay un montón de específicos. Entonces, lo que pretendía esto era quitar el costo del árbitro electoral más caro, de la burocracia más cara, el derroche y el dispendio, para que existan más recursos para las pensiones, los apoyos para madres solteras, madres trabajadoras, los apoyos para personas con discapacidad, las becas para jóvenes. Y bueno, ¿qué hicimos? Para que se acercara a lo que la sociedad pide en el siglo XXI, en estos tiempos de democracia. Pues la oposición dijo, no los acompañamos en la reforma constitucional, el INE no se toca. Y que dijimos, sí se toca, pero en leyes reglamentarias. Y con las aprobaciones que hicimos a las modificaciones de varias leyes reglamentarias, nos vamos a ahorrar 5 mil millones de pesos el año entrante. Que van a ir para la pensión de adultos mayores, para la beca para estudiantes, para los apoyos a personas con discapacidad, para la gente, para el pueblo, no para nada, y no para nada de Lorenzo Córdoba, pero aún así, miren, se enojaron. Se enojaron. Pero ¿quién pompó? Yo me pregunto a quién pompó, porque miren, si se fijan, no está firmado el espectacular. No dicen quién pagó, no dicen a nombre de quién ponen esto, y dicen que Claudio X tiene mucho dinero, pero es muy codo, así que yo no creo que Claudio X pompata. Pues yo me pongo muy contenta, porque para mí, que los conservadores me tengan en esa estima, es una distinción de las más altas. Es un honor. Que a mí no me quiera Claudio X González, que a mí no me quiera el de Hoyos, que a mí no me quiera Comparmex Nacional, que a mí no me quiera Margarita Zavala, Lili Telles, Felipe Calderón, Genia López Rabadán, Xochitl Galvez, pues es una distinción muy alta, y yo por eso quería que en este en vivo se quedara cristalizada de manera histórica. Es un honor este regalo. La documentación de un regalo que a mí, la verdad es que me llena el alma, me llena porque ellos no se dan cuenta que en un estado como este, Morena tiene cerca del 50% de aprobación, mientras que el PAN tiene como un 15%. Y bajando, porque menuda gobernadora. Menuda gobernadora, mientras en la 4T garantizamos que existan más recursos en las familias, el gobierno del estado PAN está aquí en el estado de Chihuahua, encarece la vida. Ya se anunció... ¡Sontratan deuda! Se anunció que quieren incrementar el precio del transporte público. Y les decimos que no. No. Ya recabaron muchísimos millones de pesos a través de la revalidación vehicular, el replaqueo. Están gastando miles de millones de pesos en construir la torre sentinela, una torre que nadie quiere. La gobernadora ya además solicitó la contratación de muchísimo dinero a través de la deuda pública. Una deuda que no nada más mis hijas y mis hijos pagarán, sino también sus hijas y sus hijos. Es decir, mis nietos, imagínense nada más. Entonces, mientras la 4T intenta y procura dignificar la vida, el PAN la encarece. Entonces, lo que sí les decimos a los panistas, mejor en lugar de estar gastando dinero en estos espectaculares, universalicen la pensión para personas con discapacidad. Bueno amigos, si les gustó este video, compártelo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Gracias amigos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.